Ya estoy adentro que me estés molestando Hace tiempo que ya no pienso en ti De lo nuestro está todo olvidado La verdad ni me acuerdo de ti Ahora vienes dispuesta a rendirte Implorando y pidiendo perdón Anda y vete por donde viniste Mi amor por ti ya se terminó Ya estoy harto de ti Por tu amor ya no quiero sufrir Ahora que lo logré Ahora si te olvide Ya estoy harto de ti Hace tiempo yo ya lo había intentado Alejarme para siempre de ti Este amor que ahora tengo a mi lado Me ha ayudado a olvidarme de ti Esas noches que ahora paso a su lado Son momentos que yo siempre anhele De tus burlas yo ya estoy cansado Vete al diablo traidora mujer Ya estoy harto de ti Por tu amor ya no quiero sufrir Ahora que lo logré Ahora si te olvide Ya estoy harto de ti Gracias por ver el video